¿Sabías que tu cuerpo tiene la capacidad de rejuvenecer de manera natural, pero quizá no estás aprovechando este potencial al máximo? En este video vamos a hablar del colágeno y los 9 alimentos que ayudan a doblar su producción de manera saludable, natural y rápida. No te vayas, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. El colágeno actúa como pegamento en tu cuerpo, manteniendo unidos tus tejidos. Se encuentra en el cabello, en la piel, en los huesos, en las articulaciones, en el cartílago y otros tejidos conectivos. Este colágeno tiene maravillosos beneficios. Algunos de los beneficios que quizá estás buscando son la firmeza de la piel. El colágeno nos ayuda a elevar la firmeza y elasticidad de nuestra piel para reducir las arrugas. Otra razón para buscar colágeno es para recuperar el desgaste del cartílago o prevenir su desgaste, de tal manera que tengas articulaciones flexibles y bien lubricadas y que la falta de cartílago no cause dolor. Estos dos beneficios han hecho del colágeno un nutriente muy popular. Las personas lo están buscando en inyecciones, suplementos y pastillas. Sin embargo, ¿sabías que el colágeno ya existe en tu cuerpo? Aunque su producción se desacelera entre los 25 y 30 años, ésta nunca se detiene y ahí está la clave. Tu producción de colágeno existirá hasta el final de tus días. Tu cuerpo siempre podrá producir colágeno. Así que, ¿qué debemos hacer? El secreto está en ayudar a tu cuerpo a elevar su producción. Eso es exactamente lo que quiero enseñarte hoy, cómo elevar la producción de colágeno en tu cuerpo a través de tus alimentos. Antes de producir colágeno, tu cuerpo debe producir procolágeno. Este procolágeno está formado por tres aminoácidos, glicina, lisina y prolina. Además, tu cuerpo utiliza otros nutrientes para que esos aminoácidos se transformen en colágeno. Recuerda que, aunque estés tomando suplementos, tu cuerpo no puede utilizarlos directamente, sino que debe descomponerlos y crear nuevamente su colágeno. Así que la mejor forma de incrementar tu colágeno es agregando aquellos alimentos que contienen los aminoácidos principales y los nutrientes que ayudan a fabricar colágeno en tu cuerpo. Vamos a ver esos nueve alimentos que ayudan a doblar su producción de colágeno de manera saludable, natural y rápida. El frijol de soya y la prolina. La prolina es el precursor de la hidroxiprolina y es uno de los tres aminoácidos principales del colágeno, componiendo entre 20 a 30% de tu colágeno. Además, se ha descubierto en estudios científicos que la prolina ayuda a mantener el colágeno en el cuerpo. Esto quiere decir que más prolina significa más producción de colágeno y también más colágeno que se conserva en tu cuerpo. El frijol de soya contiene 579 miligramos de prolina en solo 100 gramos. El berro y la glicina. La glicina es el segundo de los tres aminoácidos principales del colágeno y vale la pena mencionar que los estudios científicos confirman que la glicina no es un aminoácido esencial, lo que quiere decir que no necesitas obtenerla a través de tus alimentos, ya que tu cuerpo la produce. Sin embargo, debido a que compone el 30% del colágeno, no está de más incrementar su producción a través de tus alimentos y el berro es un alimento muy eficiente para hacerlo, ya que contiene 2037 miligramos de glicina en solo 200 gramos de berro. El frijol negro y la lisina. La lisina es el tercero de los tres aminoácidos principales del colágeno. Según investigaciones científicas, también ayuda a proteger el colágeno de la descomposición enzimática que causa también las arrugas. Así que a comer frijoles negros, mujeres bellas, que no quieren tener arrugas en la cara como una pasita. En el frijol negro encontramos, en solo 100 gramos, 608 miligramos de lisina. La guayaba y la vitamina C. ¿Sabías que sin vitamina C no hay colágeno y que su producción se interrumpe? Así de importante es. Estudios muestran que la vitamina C agrega el grupo hidroxilo, hidrógeno y oxígeno a los aminoácidos del colágeno para que estos adquieran una forma de hélice bien fuerte y bien formada. Sin esta, tu producción de colágeno disminuirá. Hay que reflexionar y tener en cuenta que el colágeno es una proteína y en la dieta convencional suele haber más un exceso de proteínas que una falta. Entonces, podría ser la vitamina C lo que está faltando en tu alimentación. Hay que cuidarla, no la descuides. Recuerda que cuando agregues vitamina C a través de tus alimentos, estos siempre deben estar crudos y frescos porque la vitamina C disminuye rápidamente y se daña con el calor y la temperatura. Un buen alimento para agregar, rico en vitamina C, es la guayaba. En solo 100 gramos de guayaba encontramos 224 miligramos de vitamina C. Las vallas de saúco y la antocianina. Si quieres una piel firme y que se vea joven, estudios científicos han comprobado que necesitas que la antocianina estabilice la matriz de tu colágeno, de tal forma que puedas prevenir el daño por radicales libres. Las vallas de saúco son muy ricas en este nutriente. En solo 100 gramos de vallas de saúco encontramos 1993 miligramos de antocianina. Las semillas de sésamo y el cobre. Según investigaciones, el cobre es muy importante para regular el colágeno y la elastina, ayudando así a aumentar la producción de este y a crear la estructura fibrilar que es muy importante para formar el cartílago. En solo 100 gramos de semillas de sésamo, conocidas también como semillas de ajonjolí, encontramos 4.8 miligramos de cobre. El camote y sus carotenoides. Los carotenoides son fitonutrientes que en nuestro cuerpo se convierten en vitamina A. Esta vitamina A ha demostrado en estudios científicos estimular la acumulación de colágeno en la piel humana en personas ancianas. Por eso es muy importante que si eres un adulto mayor o una persona mayor, tengas un buen nivel de vitamina A para producir colágeno. Un alimento muy rico en esta vitamina es el camote, con 19.217 IU de vitamina A en solo 100 gramos. Las semillas de calabaza y el zinc. El zinc es un factor de la producción de colágeno. Esto quiere decir que activa las proteínas que se responsabilizan de producir colágeno en tu cuerpo. Por eso es muy importante y estudios científicos han demostrado que la deficiencia de este mineral retrasa el proceso de reparación de colágeno en tu cuerpo. Una persona joven normalmente regenera o repara su piel aproximadamente en 28 días. En comparación, una persona mayor de 30 años puede tardar hasta 40 días en reparar y regenerar su piel. Por eso es muy importante que incluyas zinc en tu dieta si eres una persona mayor o una persona adulta, para que tu cuerpo pueda acelerar la reparación de colágeno tanto en tu piel como en tu cartílago y articulaciones. Las semillas de calabaza son un alimento maravilloso para lograr esto. En solo 100 gramos de semillas encontramos 10.3 miligramos de zinc, las castañas y su azufre. Se requiere azufre para crear y mantener unidos los filamentos de colágeno. Además, según investigaciones científicas, una piel que no contiene azufre envejece prematuramente. Así que hay que cuidar el azufre. Un alimento muy rico en azufre son las peces de Brasil o castañas. En solo 100 gramos podemos encontrar 290 miligramos de azufre. ¿No te parece maravillosa esta lista? Cuéntame qué piensas y qué alimento te gustaría empezar a comer abajo en los comentarios. No seas tímido, acuérdate de que este canal es tu casa y me gustaría escuchar de ti, saber qué piensas. No he mencionado ningún alimento de origen animal en nuestra lista, porque en otro video voy a mencionar los beneficios, posibles peligros y efectos secundarios de consumir colágeno de origen animal, incluyendo caldos de huesos, colágeno hidrolizado y cartílago de tiburón, entre otros productos. Si estás consumiendo uno de estos productos o estás pensando en consumirlos, activa las notificaciones para no perderte ese video y que YouTube te notifique cuando lo suba. Ahora sí, me despido de ustedes. Hasta la próxima fanáticos del fitness. ¡Gracias!